Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Lo bueno que están por aquí. Espero que se escuche bien. Estábamos ajustando el audio para que no hubiera alguna interferencia porque había interferencia. Nada más regálenme un mensajito aquí en el chat a ver si ya se oye bien sin interferencia. Parece que ya se escucha. Ok, perfecto. Muchas gracias. Muy bien, pues vamos a comenzar. Vamos a, el día de hoy, nuestra sesión va a ser para practicar sentadillas de pared y para retomar algunos de los beneficios y además algunos de los tips para que podamos hacer de una manera relajada a nuestras sentadillas de pared. Es un método realmente maravilloso. Es un método que fortalece profundamente la columna, además de nutrirla, además de flexibilizarla, de dar un mantenimiento a cada una de las partes de la columna, partes duras, partes blandas, partes energéticas, los huesos, la médula espinal, cada ligamento, cada una de las vértebras, las conexiones nerviosas, el sistema nervioso central y tiene una comunicación directa con todo nuestro cuerpo. El doctor Pan siempre ha hecho hincapié en que una buena salud en nuestra columna vertebral es básica para una buena salud en el resto del cuerpo y además para también el fortalecimiento de nuestras actividades cerebrales. Además de que la columna vertebral está comunicada con todos nuestros órganos internos y recordemos que un buen funcionamiento de nuestros órganos internos también ayuda a un buen balance emocional. ¿Por qué? Porque se fortalece también el sistema endócrino, la producción de hormonas, de todos los fluidos del cuerpo. Entonces es bien, bien importante tener una buena salud en nuestra columna vertebral. Las sentadillas de pared ayudan muchísimo a esto, además de que también fortalecen el músculo opsoas, que recordemos es un músculo que está muy ligado a nuestra respiración, al espacio del diafragma, al fortalecimiento de las piernas, al equilibrio y también fortalecen la actividad cerebral, el estado de conciencia, una buena oxigenación también nos ayuda a tener una mejor actividad cerebral, fortalecen el estado de conciencia y además ayudan al desarrollo de esas habilidades naturales que todos tenemos, que a veces pues les llaman las mencionadas habilidades paranormales o habilidades especiales. Entonces por todo esto es muy bueno tener una práctica cotidiana de las sentadillas de pared. No importa si hacen 10, si hacen 15, si empiezan haciendo 3 sentadillas, lo más importante es que vayan gradualmente aumentando, que vayan continuando con esta práctica para que vayan tendiendo esos logros y vayan teniendo esa confianza en que pueden hacer las sentadillas de pared y que les van a ayudar muchísimo y que se van sintiendo más flexibles. Yo les puedo comentar, a mí me gustan mucho las sentadillas de pared y después sí que me han ayudado muchísimo porque en los últimos 4 años yo creo que he tenido 4 caídas fuertes y no me lastimaron. Unas han sido de espaldas, una fue una vez que me tropecé en un parque con la raíz de un árbol y caí de sentón en la madera de la raíz, era una raíz enorme y salida, en una fuente. Entonces recientemente me acabo de caer hace unas semanas, me redalé en un escalón y caí así como tabla de bajadita durante 5 escalones. Entonces no me dolió nada, no me pegué en la nuca y yo pude ver esa caída, pude percibir esa caída como en cámara lenta cuando son milésimas de segundo en las que uno se cae y va para abajo. Pero me impresionó que pareciera que mi cuerpo se amoldó al movimiento de bajar cada escalón desde la nuca hasta el coxis. O sea, realmente se fue flexibilizando, integrando. O sea, no me dolió nada, no me pegué, no se me hizo un solo morete y sí fue una caída fuerte y sí fue una caída que tardé en poderme agarrar del tubo del pasamanos para poderme detener. Les digo, si fueron como unos 5 escalones los que bajé y cada vez me sorprendo más, ¿no? Porque es algo que ni siquiera es consciente y cuando yo practico las sentadillas de pared no las practico pensando que me voy a caer, ¿no? Pero cuando sucede algún incidente, pues sirven muchísimo y ahí es donde yo observo que sirven las sentadillas de pared de verdad muchísimo para tener una flexibilidad que a lo mejor no puede uno hacer posturas muy complicadas pero que a la hora que el cuerpo necesita ser flexible puede ser flexible. También en el pasado curso que tuvimos en abril una compañera practicante me platicó, me tocó dirigir la práctica de las sentadillas de pared y ella también había estado en el festival internacional que tuvimos en octubre del año pasado donde también me tocó dirigir la práctica de las sentadillas de pared y ella me comentó que antes del festival en octubre pasado a ellas no le gustaban mucho las sentadillas le gustaron, encontró una manera más cómoda de practicarlas en esa ocasión en octubre y las practicó más que anteriormente pero no tan diligentemente como debía de hacerlo pero que ahora en este curso de, perdón, en el curso de julio no el de abril, en el curso de julio que volvió a estar y volví a dirigir la práctica de las sentadillas me comentó que habías disfrutado mucho las sentadillas pero que aparte habías sentido como un clic en el coxis en el último huesito de la columna como un acomodamiento por decirlo así de la parte baja de la columna y hasta el último huesito y sintió que era más flexible que estaba más suave y que anteriormente pues no había sentido eso aunque le había gustado la práctica y lograba disfrutarla más no lo había sentido y lo que le comento yo es que gradualmente vamos a ir teniendo esos pequeños clics en todo nuestro cuerpo a través de la práctica de los métodos de Chin en Chikung por eso es tan importante que continuemos practicándolos que seamos de una práctica diligente porque además cuando vamos viendo los resultados y esos pequeños clics o algún incidente que nos pase que no nos vamos a fracturar o a lastimar tan comúnmente como sería si no practicáramos uno mismo va generando esa confianza en los procesos en la práctica el cuerpo va teniendo esa memoria de cómo va recuperando esa conexión con la memoria de cómo es ser flexible de cómo es tener fuertes los ligamentos los huesos los músculos ¿por qué? porque el Chi va fortaleciendo cada vez a capas más profundas en cada práctica que hacemos el Chi va nutriendo el Chi va fortaleciendo recordemos también que algo básico para una buena práctica es nuestra organización del campo de Chi ¿por qué? porque al organizar nuestro campo de Chi nos ponemos en un estado de frecuencia en donde resonamos más con el Hun Yuan Chi universal con el Hun Yuan Chi original y entonces ese Chi más sutil estamos ya en la frecuencia de ese Chi más sutil y podemos conectar mejor para que ese Chi nutra nuestro Chi interno todo esto con ese buen estado que alcanzamos ese estado de Chi Kung que mencionan los maestros que alcanzamos con nuestra organización del campo por eso es básico también una buena organización del campo ¿cuál es una buena organización del campo? la que nos relaja la que nos deja en un estado muy natural en donde el pensamiento racional cede ese control ¿no? y ya en este buen estado recordemos que entre más relajados mejor fluye el Chi entonces en este estado de relajación el Chi va a fluir cada vez más profundo ¿cuál va a ser nuestra práctica de hoy? vamos a hacer la sección 9 del nivel 2 que es un ejercicio para estirar piernas y abrir las articulaciones sacroiliacas relajar también cadera pueden hacerlo si quieren ahorita vayanse acercando una sillita o pónganse cerca de un mueble para que se sostengan levemente un mueble donde no tengan ni que inclinarse un mueble que les quede más o menos a la altura de la cintura para que a la hora que levantemos las piernas quien necesite solamente si alguien ya lo puede hacer con las manos en la cintura está muy bien no necesita el mueble pero quien necesite nada más recargarse suavemente no recargarse mucho para que no se les vaya a mover la silla sino nada más colocar los dedos eso ya da cierta seguridad al equilibrio entonces quien necesite para la hora de poder abrir los pies y poder hacer el movimiento pueda hacerlo de una manera pues más cómoda y sin tener que desconcentrarse en conservar el equilibrio si vamos a hacer ese movimiento vamos a hacer el movimiento de la oruga para relajar toda nuestra columna y luego vamos a hacer las sentadillas de pared recuerden quien necesita estar sentado o recostado por cuestiones de salud puede hacer la práctica con la mente llevar el chi llevar toda esa relajación a la parte del cuerpo que estamos hablando y además soltar y relajarse para experimentar cosas nuevas no nada más lo que en este caso yo que estoy dirigiendo la práctica menciono sino que relajarse para que puedan observar que otra parte del cuerpo también se está relajando donde en alguna otra parte el chi se está moviendo muchas veces aunque estamos haciendo alguna práctica para una parte en particular sentimos punzadas cosquilleos algún dolor hormigueos náuseas incluso sentimos músculos que como que palpitan ciertas partes del cuerpo es el chi que se está moviendo en la parte donde se necesita independientemente de a donde estemos tal vez dirigiendo en ese momento el movimiento entonces pues vamos a comenzar con una organización del campo de chi vamos a comenzar relajando nuestros hombros hacia adelante arriba atrás y abajo adelante arriba atrás y abajo hacemos un último círculo con nuestros hombros y a la vez relajamos todo el cuerpo dejando nuestros brazos colgando a los costados de una manera natural nuestras axilas también están relajadas nuestros dedos de las manos las muñecas todos los brazos relajados nuestra vista al frente mirando un punto en el horizonte mirando sin mirar como si pudiéramos mirar más allá de todos los objetos nuestra vista no está en ninguna materia no está en ningún mueble solamente observa ampliamente que observa desde el centro de nuestra cabeza nosotros estamos en presencia en conciencia y desde ahí sentimos y percibimos todo el espacio alrededor de nosotros todo el espacio arriba abajo adelante y detrás todo es espacio todo es chi y trayendo nuestra atención al centro del cerebro suavemente cerramos los ojos hacemos una inhalación profunda y una exhalación profunda nos relajamos nuestros dientes y nuestros labios se relajan y se tocan de una manera natural observamos que no haya ninguna tensión en nuestra boca en la mandíbula en los ojos en el entrecejo incluso hasta la piel del rostro se relaja dibujamos una sonrisa ligera sutil y amable y con eso todo el resto de nuestro cuerpo se relaja el entrecejo también se relaja y cada célula del cuerpo se relaja y sonríe la barbilla se relaja no está arriba ni abajo en una postura centrada sentimos como descansan las cervicales y llevamos la barbilla suavemente solo un poquito hacia atrás un suave toque hacia atrás hacia adentro con nuestra barbilla y toda nuestra nuca todo nuestro cuello se relaja y el resto de la columna también se une a esta relajación desde las cervicales hasta el coxio nuestro pecho se relaja el abdomen se relaja mingmen en la espalda baja se relaja la puerta de la vida se abre y recibe el chi del universo hui yin el área del perineo se eleva suavemente hacia arriba y se conecta hasta baijuella en la coronilla y el flujo de chi en nuestro cuerpo es perfecto las caderas y las piernas relajadas las rodillas relajadas y el peso de nuestro cuerpo distribuido uniformemente en la planta de los pies todo nuestro alrededor se relaja todo al interior también se relaja sentimos nuestro cuerpo de chi muy ligero sentimos alrededor de nosotros ese cuerpo de chi energético un metro alrededor de nosotros sentimos nuestro campo de chi amplio muy amplio sentimos más allá de estas paredes sentimos más allá de este planeta estamos sintiendo el universo infinito espacio abierto lleno de un yu anchi original lleno del chi puro del universo y nuestra conciencia busca esta completud busca esta conexión y nuestra conciencia es capaz de regresar inmediatamente a nuestro centro profundo al interior al dantien bajo esa área entre el ombligo y la baja espalda que no es un área física es un área energética y ahí nuestra conciencia observa y percibe percibimos el interior de nuestro cuerpo que es muy amplio se va relajando y se va expandiendo de adentro hacia afuera cada vez más lejos muy lejos más y más allá adelante atrás a los costados arriba y abajo sin barrera el infinito el chi del universo sentimos esa expansión y esa fusión con el universo y nuestra conciencia regresa profundamente al interior a percibir nuestro interior nuestro infinito nuestro universo interno donde todo es espacio y chi fluyendo donde nuestro chi interno se nutre del chi del universo sentimos alrededor alrededor de nuestro cuerpo por todas direcciones sentimos el universo y nos sentimos expandidos en ese universo diluidos en el universo no estamos en el universo no estás en el universo eres el universo en ese momento te das cuenta y sientes tu centro y tu centro es el centro del universo no hay adentro no hay afuera todo ese espacio y chi fluyendo y el chi original el más puro está aquí todo el tiempo en perfecto intercambio sentimos alrededor de nosotros sentimos nuestro campo de chi sentimos nuestro cuerpo energético sentimos nuestro centro en el dan timba y en este hermoso campo de chi que formamos juntos conectamos con la mejor información con la información del universo con la información de la naturaleza de regeneración con toda la sabiduría información que ya está en nosotros en nuestro ser verdadero en nuestra verdadera esencia con toda la información del doctor pan y del chin en chicón con toda la información y todos los logros de los maestros instructores y practicantes alrededor del mundo conectamos con toda esa hermosa información en este poderoso campo de con 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 este mismo campo ponemos a todos nuestros familiares a nuestros seres queridos a nuestras mascotas a todos los seres vivos a todo nuestro planeta toda la humanidad a todo aquel que necesite ayuda Sintiendo como el flujo de Chi es muy abundante El Chi y la sangre fluyen perfectamente Y todas las funciones son normales El Kun Yuan Chi del universo Se mezcla con nuestro Chi interno Y nuestro Chi interno se transforma, se mejora Sintiendo nuestro cuerpo de Chi Vamos a sentir nuestras manos Y entre las palmas una esfera de Chi que elevamos Despacio hasta la altura del pecho Juntamos las palmas Y las vamos bajando para colocarlas sobre la cintura Sintiendo nuestro cuerpo de Chi que es una columna Donde el Chi fluye libremente Vamos a llevar nuestro peso Hacia la pierna izquierda Y vamos a levantar la pierna derecha Y suavemente Dejando el muslo en paralelo con el piso Llevamos la punta de los dedos arriba Punta abajo Arriba Abajo Arriba Y abajo Dibujamos círculos con la punta de los dedos hacia adentro Uno Dos Y tres Y toda la articulación del tobillo y del pie se relaja Ahora hacia afuera Uno Dos Y tres Abrimos la pierna para relajar las articulaciones sacroiliacas La estiramos Y llevamos punta de los dedos arriba Y el talón empuja hacia afuera Punta abajo Punta arriba Relajando todo el pie Punta abajo Punta arriba El talón empuja Y punta abajo Dibujamos círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Muy relajados Uno Dos Y tres Regresamos la pierna al centro Sentimos nuestra pierna derecha Relajada, abierta Y el chifluye perfecto Estos movimientos son para relajar Para relajar la articulación de las piernas La rodilla El tobillo El talón Y todos los músculos posteriores de la pierna Ahora cargamos nuestro peso Del lado derecho Y levantamos la pierna izquierda Punta arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Y abajo Círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Dos Y tres Bien Relajamos Relajamos la cingla La cadera Estiramos la pierna izquierda Punta arriba Talón empuja Punta baja Arriba Talón Abajo Arriba Talón Y abajo Relajamos Relajamos Y hacemos círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Dos Y tres Regresamos Regresamos la pierna al centro Y ahora observamos nuestra pierna izquierda Al interior El chi fluye perfectamente y es muy abundante Las articulaciones se suavizan y son más flexibles Los músculos también son flexibles Pero a la vez Se suavizan Vamos a hacer nuevamente El movimiento Cargando el peso hacia la pierna izquierda Levantamos la pierna derecha El muslo paralelo al piso Y el resto de la pantorrilla Cuelga naturalmente Punta arriba Y abajo Arriba Abajo Arriba Y abajo Círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Dos Y tres Abrimos la pierna La estiramos Punta arriba Talón empuja hacia afuera Punta abajo Arriba Talón Y abajo Arriba Talón Y abajo Relajamos Relajamos Y círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Dos Y tres Regresamos la pierna al centro Y ahora Y ahora Y ahora Agregamos el peso A la pierna derecha Levantamos la pierna izquierda Punta arriba Punta arriba Punta arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Y abajo Relajamos dibujando círculos adentro Uno Dos Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Amplios Dos Y tres Abrimos la pierna La estiramos Punta arriba Talón empuja Abajo Arriba Arriba Empuja Y abajo Arriba Talón Y abajo Círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Dos Y tres Regresamos la pierna al centro Observamos al interior Inhalamos Y exhalamos Nuestras piernas Los músculos Son cada vez más fuertes Los espacios son muy amplios Y el chi entra cada vez más profundo Apretamos suavemente el abdomen Huijin Huijin en el perineo Se eleva suavemente hacia arriba Conectado hasta Baihui Somos un canal donde el chi fluye perfecto Y nos preparamos a hacer una última repetición de este movimiento Cargando Cargando nuestro peso a la pierna izquierda Levantamos la pierna derecha Punta arriba Y abajo Arriba Abajo Arriba Y abajo Círculos Hacia adentro Uno Dos Y tres Observamos como somos más flexibles Hacia afuera Uno Dos Y tres Abrimos la pierna La estiramos Punta arriba Talón empuja Abajo Arriba Talón Y abajo Y abajo Arriba Talón Y abajo Círculos hacia adentro Uno Dos Relajamos Tres Círculos hacia afuera Uno Dos Y tres Regresamos la pierna al centro Recargamos suavemente el peso en la pierna derecha Y levantamos la pierna izquierda Punta arriba Abajo Arriba Abajo Arriba Y abajo Círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Dos Dos Y tres Y ahora abrimos la pierna y la estiramos Punta arriba Talón empuja Abajo Arriba Empuja Y abajo Arriba Empuja Y abajo Arriba Empuja Abajo Círculos hacia adentro Uno Dos Y tres Círculos hacia afuera Uno Dos Y tres Regresamos la pierna al centro Inhalamos y exhalamos Cerramos nuestros ojos Observamos nuestro interior Llevando las palmas hacia duchi Para cubrirlo Sentimos como el chi es muy abundante Y fluye perfecto Los espacios en nuestras piernas son amplios El chi fluye abundante y sin bloqueos Se regeneran todos los tejidos Se fortalecen todos los ligamentos Los huesos, la médula ósea Se nutren del punyo en chi del universo Relajamos las manos a los costales Parándonos sobre el chi Vamos a separar las piernas a la anchura de los hombros Para prepararnos en una relajación profunda de nuestra columna Y que el chi siga fluyendo en esta microcirculación del movimiento de la orilla Llevamos los brazos suavemente adelante, arriba, atrás y abajo Y los relajamos Adelante, arriba, atrás y abajo Muy adelante, arriba, atrás y abajo Los dejamos colgando de una manera natural El chi fluye de la punta de la cabeza a la punta de los pies De la punta de los dedos de las manos a la punta de los dedos de los pies Con nuestra mente al interior Nuestros dientes y nuestros labios relajados se tocan de manera natural Intan el entrecejo, también se relaja La punta de la lengua toca el paladar alto muy suavemente sin presionar Y hui y yin cerrado hacia arriba Y así nuestros canales meridianos Ren mai y dum mai tienen un flujo de chi perfecto Esta microórbita de circulación de chi al interior Y suavemente vamos a llevar la barbilla hacia atrás Hacia arriba Adelante Y abajo Nuevamente subimos la barbilla por el pecho La llevamos hacia atrás Hacia arriba Adelante Abajo Subimos por el pecho Y continuamos esta microcirculación de chi A nuestro propio ritmo Imaginamos, recordamos Como es el movimiento de una aurora Es muy suave y es muy flexible Y al continuar estos movimientos Vamos conectando con esa relajación y esa flexibilidad Desde la cabeza El cuello Al interior de la columna Las vértebras cervicales se relajan Y se mueven suavemente Todo el cuerpo también se va relajando Los hombros se relajan Los brazos se relajan Las piernas se relajan Las piernas también se relajan Las rodillas Se flexionan ligeramente Cuando llevamos el movimiento de la cabeza hacia abajo Para que el cuerpo se relaje y se una a este movimiento Donde se van uniendo Donde se van uniendo también Las primeras vértebras dorsales Para ir haciendo un movimiento de la auruga Muy relajado No hay correcto No hay incorrecto Si sentimos alguna tensión Si sentimos alguna tensión Ajustamos el movimiento Lo suavizamos Para que esa parte donde hay alguna tensión También se flexibilice También se integre a esta relajación del chino Nuestro cuerpo se va relajando Integrando vértebra por vértebra dorsal El pecho se relaja Las costillas también se relajan El abdomen y las caderas también se relajan Se unen a este movimiento Y vamos integrando vértebra por vértebra dorsal Doblando y relajando nuestro propio ritmo Haciendo un movimiento tan amplio O tan sutil como cada uno necesite Suave y relajado Todo el cuerpo se relaja La columna vértebra por vértebra se mueve La conciencia es la que dirige el movimiento Nuestra conciencia dirige el movimiento Y el chi la sigue Nuestra conciencia es la que pone la información Y el chi vibra en esa frecuencia Nuestra frecuencia Es muy relajada, muy sutil Y nuestra conciencia está conectada directamente A la sabiduría natural del cuerpo La información ya está ahí Nuestro cuerpo ya sabe qué hacer Nosotros solamente necesitamos relajarnos y soltar Solamente necesitamos permitir que el chi fluya perfecto En este movimiento donde las vértebras lumbares también ya están unidas Relajándose Danzando en esta órbita microcósmica Los brazos Los brazos Los brazos Los brazos Los brazos También se mueven de una manera natural Los movemos como nuestro cuerpo nos pida Solo colgando Dejándolos caer O haciendo suaves rotaciones Uniéndose al movimiento Solamente disfrutamos Y nos unimos a esta completud que forma nuestro cuerpo Nuestra conciencia y nuestro chi Que se mueven en uno solo Y que se enriquecen y se nutren con el chi del universo Ese chi Que es la fuente Y a la cual estamos permanentemente unidos y conectados Somos uno con la fuente Nuestro cuerpo de chi Nuestra columna de chi Se relaja Y el chi fluye profundo Vértebra por vértebra Desde las cervicales Hasta el cócci Todos en el chi El chi es muy, muy abundante Continuamos el movimiento a nuestro propio ritmo Sin prisa Limpiendo cada parte Cada movimiento de chi Limpiendo cada uno Limpiendo cada uno Vértebra por vértebra Limpiendo cada uno Vértebra por vértebra Limpiendo cada uno Dejando que el espíritu Limpiendo cada uno Entonces Un proceso Y si así lo sentimos en este movimiento de la bruga, se puede convertir en una hermosa mariposa. Abriendo nuestras alas, abriendo nuestros brazos, uniéndose al movimiento. O tal vez no es el momento y todavía queremos ser esa oruga, dejando los brazos colgando y sin movimiento, para que se muevan de una manera natural y sutil. Nos observamos y respetamos lo que necesitamos en este momento. Nos conectamos en un profundo agradecimiento con nuestro cuerpo, con nuestra columna. Nuestro cuerpo nos habla, primero en susurros, en murmullos, en pequeñas vocecitas. Pero a veces tiene que hablarnos más fuerte, más firme, para que volvamos a reconectar en esa unión, para que lo escuchemos. Nuestro cuerpo no es nuestro enemigo, es nuestro amigo, es nuestro compañero. Es nuestro hermoso vehículo para experimentar esta vida. Nos ha acompañado todo este tiempo. Y le sonreímos y le agradecemos. Y en este masaje de Chi, nos unificamos. Le mostramos agradecimiento, respeto, lo honramos. Desde nuestro ser verdadero, desde nuestra verdadera esencia, con un profundo amor incondicional. Relajando, nutriendo, toda nuestra esencia, toda nuestra completud. Sentimos el movimiento del Chi. Y suavemente, poco a poco, vamos haciendo los movimientos más sutiles y cortos, para ir regresando poco a poco a nuestra postura hervida. Sintiendo como nuestro cuerpo es más flexible y más suave. Conectando con esa, su información natural. Su información de salud. Suavemente, ya en nuestra postura erguida, observamos el flujo de Chi al interior, alrededor. Este microcosmos interior, se une a la circulación macrocósmica del Chi del universo. No hay adentro, no hay afuera. El Chi fluye abundante y sin barrera. Vacíos, mas no vacíos. Vacíos porque nos sentimos muy sutiles y ligeros. Mucho espacio. Y no vacíos porque hay Chi. Un Yuan Chi del universo. Y parándonos sobre el Chi, juntamos los pies, lo necesario. Quien desee puede dejarlos abiertos para sus sentadillas de pared. Lo más importante es que se relajen. Que sientan esa flexibilidad, ese masaje de Chi. No importa cuánto bajamos, lo más importante es cuánto relajamos. Para que el Chi fluya más profundo, poco a poco. Amorosamente y con respeto a la historia de nuestro cuerpo. Muy relajados. Sentimos Baihui conectado arriba. La puerta del cielo en la coronilla abierta y el Chi fluyendo al interior. El Chi del universo. Sentimos Yongchuan en la planta de los pies, la puerta de la tierra. Y el Chi, la información de la madre tierra fluyendo al interior. Somos ese cable que une el universo y la madre tierra. Somos esa conciencia que se observa a sí mismo. Uiyin del área del perineo hacia arriba. Conectado con Mingmen en la espalda abajo. Relajamos Mingmen, relajamos las caderas. Y suavemente, llevando Mingmen, relajado, vamos bajando. Los glúteos, los muslos también se relajan. Y nuestro cuerpo baja suavemente hasta donde cada uno pueda. Y desde Baihui subimos. Sutilmente y observando nuestra columna como en el movimiento de la oruga. Bajamos. Y es como ese movimiento de flujo de Chi que estábamos haciendo en la oruga. Así de suave sigue nuestro cuerpo y subimos. Observamos la barbilla relajada, el cuello relajado, los hombros y los brazos relajados. Y nuevamente Mingmen, la puerta de la vida en la espalda baja, se abre y bajamos. Nos relajamos. Conreímos suavemente y subimos. Subimos y nuestra columna es cada vez más flexible. Se nutre de Chi. Vértebra por vértebra. Bajamos. 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 Y nuestros riñones también se abren y reciben el Chi abundante. Subimos. Subimos. Y los músculos laterales del cuerpo y de las piernas se fortalecen. Se nutren profundamente de Chi. Nuevemente. Bajamos. 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 Bajamos de una manera sutil, relajada. Y subimos. Nos relajamos. Observamos nuestro cuerpo, el chifro y abundante. Bajamos. Bajamos despacio y sin prisas y a nuestro ritmo subimos. Inhalamos. Inhalamos. Inhalamos profundo. Exhalamos profundo. Inhalamos nuevamente a nuestro propio ritmo y exhalamos. Y observamos como con las sentadillas también el espacio en el diafragma es más amplio. Se abre. Nuestra respiración es más amplia. Más natural. Y nuevamente bajamos. Bajamos. Bajamos disfrutando nuestra apertura, disfrutando estos espacios y subimos. Los espacios más amplios para que el chi fluya mejor. Bajamos. Despacio y sin prisas y subimos. Nos relajamos. Llevamos nuestros hombros suavemente adelante, arriba, atrás y abajo. Nuevamente adelante, arriba, atrás y abajo. Todo nuestro cuerpo relajado. Y nuevamente bajamos. Desplazamos. Observamos nuestro cuerpo de chi como baja, se relaja. Y desde Baijue, subimos. Nos relajamos. Bajamos. Despacio. Es un vaivén y un flujo de chi y subimos. Sin prisa. Relajamos. Nuevamente llevamos brazos adelante, arriba, atrás y abajo. Descansamos. Observamos nuestra respiración. Una sonrisa sutil en nuestro rostro para conectar con el chi que fluye perfecto. Y bajamos. Y bajamos. Sin prisas. Relajados. Subimos. Cada vez más flexibles. Cada vez más flexibles. Cada vez con el chi más abundante. Bajamos. Todo el cuerpo se relaja. Subimos. 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 De arriba a abajo. De adentro hacia afuera. El chi fluye perfecto. Y bajamos. Despacio y sin prisa. Subimos. Nos nutrimos de chi. Y bajamos. Nos relajamos. Subimos. Subimos. La cabeza, el cuello y los hombros también se relajan. La barbilla que no esté muy arriba y que no esté muy abajo. Una manera natural de tener nuestra barbilla. Y la relajamos llevándola suavemente hacia adentro solo un poco. Y nuevamente bajamos. Y a nuestro ritmo subimos. Y a nuestro ritmo subimos. Bajamos. Udimos. Bajamos. 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 Bajamos, subimos, una última sentadilla para relajar aún más y bajamos y subimos. Inhalamos y exhalamos a nuestro ritmo. Llevamos vámonos adelante, arriba, atrás y abajo. Adelante, arriba, atrás y abajo. Abrimos nuestros brazos para fusionarnos en un hermoso abrazo con el universo infinito y reunimos el Chi por todo el universo entre nuestras manos, entre nuestros brazos y lo vamos llevando hacia el ombligo, hacia Duchi, para integrarnos, fusionarnos en este abrazo de Chi. Descansando nuestra mente en el Dantinga. Ese espacio que es la habitación más cómoda de nuestro hogar. Es entre el ombligo y la baja espalda. Cuando las emociones también se agitan. Las sentadillas son muy buenas para asentar las emociones, las tormentas. Esas tormentas emocionales que a veces nos mueven, nos llegan. Reuniendo el Chi en el Dantinga, podemos centrarnos. Y desde aquí aclarar emoción, aclarar la mente y tener una mejor toma de decisión. Aquí en el Dantinga está nuestro centro para calmar esas tormentas emocionales. Nos nutrimos de Chi. El Chi de nuestra columna es muy, muy abundante. Lo sentimos desde la coronilla, desde el cerebro, el cerebelo. Cervicales, vértebras dorsales, lombares, hasta el coxis. El Chi fluye perfectamente. El Chi y la sangre nutren todo nuestro cuerpo. La médula espinal. El sistema nervioso. Cada vértebra, cada ligamento, cada disco. Cada parte de nuestro cuerpo. Todas las funciones son de salud, son normales. Todo nuestro ser está en perfecta armonía. En perfecto balance. Lo sentimos, lo disfrutamos. Lo reconectamos con nuestra verdadera esencia, con todo ese potencial que ya está en nosotros. Y usamos nuestra energía de una manera eficiente. No usamos nuestra energía para pensar o temer. Usamos nuestra energía para creer, para confiar y para crecer. Un gioalito. Relajamos las manos a los costados. Movemos dedos de las manos, dedos de los pies. hacemos suaves movimientos, separamos piernas, relajamos para sentir nuestro cuerpo más joven más flexible somos más bellos y más hermosos cada día abriendo nuestros ojos nos llenamos de chi jaula muchas gracias